Bueno cabros, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es mucho rato sin hacer un videito, pero había que volver, había que retomar esto del YouTube. A mí me gusta mucho hacer esto. Así que nada, vinimos a Los Perros nuevamente, porque hoy día les quiero hacer una actualización del video que hicimos hace ya un año aproximadamente, donde les mostré todas las pistas, cómo llegar, todas las líneas que hay, etcétera, etcétera. Entonces hoy quiero hacer un update, así que partamos primero por cómo llegar a Los Perros. Ya cabros, entonces para llegar a Los Perros tienen que ubicar esta calle, Salvador Vergara. Está entre el Estadio Español de Reñaca, que está acá a mi espaldas, y el Totus de Reñaca, que está a ese lado. Así que una vez que llegan a esta calle, le dan hasta el fondo de una. Y una vez que llegamos allá, se van a encontrar con dos condominios. Este está a mi lado derecho y a mi lado izquierdo. Y van a buscar esa metida que está ahí, subiendo por la calle General Freire, que es esta que viene acá. Porque esta va a ser Salvador Vergara. Entonces, allá hay una metida de tierra, y por ahí es donde tenemos que ir para llegar a Los Perros. Si quisieran meter en la calle de tierra, van a seguir por aquí. Y una vez que lleguen a un portón metálico, que va a estar más adelante, les voy a indicar hacia dónde tienen que ir. Entonces, es el portón con el que se van a encontrar al final. Por ahí hay una metida, en caso, a mano izquierda del portón. Hay una metida en caso de que el portón llegue a estar cerrado. Y una vez que lleguen a este portón, van a entrar y la primera metida a mano derecha. Y ahí nos vamos hacia Los Perros. Si siguen derecho, van a ir a tomar con unas casas. Entonces, si llegan a unas casas, se pasaron, claramente. Entonces, se van a meter por aquí. Se van a tomar con esta pequeña pasada de agua. Y van a empezar a ir al camino hacia Los Perros. Y hasta llegar aquí, y así es como llegan a la parte baja de Los Perros. Como pueden ver, acá, ahí está el camino de subida, por la mano derecha. Y uno llega por aquí, en la pista clásica, Los Perros. Así que así es como llegan, cabros. Ahora, vámonos para arriba y partimos grabando las pistitas. Para que conozcan todas las nuevas líneas, las nuevas pasadas y las pistas nuevas que no están en el otro video. Ya, cabros. Entonces, partimos subiendo aquí, por la mano derecha. Y ojo siempre ahí con los que vengan bajando. Así que lo van a dar por aquí, todo el rato, derechito. Aquí es un poquito más difícil, como medio encajonado. Pero ya después, es un camino de autos que hoy en día está súper, súper plano. Y súper, súper fácil. Así que se pone todo más fácil, más arriba. Ojo aquí, porque tenemos un cruce de pista. Y siempre hay muchos que frenan aquí o se meten para allá. Ahí viene la vista bajando. Así que siempre con mucho cuidado ahí. Vamos aquí para arriba. Y ahí cabros, van a conectar a este camino. Que hoy en día está súper parejo. Antes tenía mucha grieta. Era muy de bici. Ahora está para subir en auto prácticamente. Así que por aquí, derechito arriba. Son como 20 minutitos. O 15. Así que es llegar. Y darle hasta arriba nomás. Pero si llegan a esta parte... ¿Está bien ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Está bueno el día? Sí, está bueno. ¡Ah, rico! ¡Ah, rico, bueno! Ya cabros, si llegan acá es porque están a la mitad del cerro. Así que van bien. No se han perdido. Y por aquí es todo el rato derechito. Es súper fácil la subida en verdad. Aquí en Ibex llevamos 4 minutos recién. En eco y pedaleando muy relajado. Así que es súper amigable. Así que démosle para arriba. Hasta que lleguen aquí, cabros. La parte alta de los perros. Van a saber porque está un centro de entrenamiento de los bomberos al lado. Así que lo van a ver muy bien. Y van a llegar a esta explanada. Nosotros venimos desde allá subiendo. Ya cabros, entonces estamos arriba. Oye, si me van a ver un poco despeinados porque van a estar sacando y poniendo todo el rato la cámara del casco. Pero bueno. Parte alta de los perros. Ahí sí. Acá, bueno, a espalda mía está el camino internacional. Hacia el frente está el mar. Entonces, mirando en esta dirección, a mano izquierda, se van a las tres pistas. Donde está La Perra, donde está Blue Liger y la 44. Ya, esa la 44, la última, no está en el video anterior. Y yo creo que vamos a partir por ese cerro. Después vamos a venir acá, como al cerro de los perros, donde está la pista clásica. Y ahí, al del lado, que es donde está la antena, solito, headline, entre otras. Y ahí lo voy a ir mostrando. Así que, vámonos hacia La Perra ahora. Les voy a mostrar la conexión. Hay dos conexiones. Así que, esta va a ser una conexión. Y la segunda, que es como, por aquí, tiene que tirarse un bajón. Tiene que tener un poquito de manejo. Y la otra es súper fácil, como muy plana. Así que, démosle para allá. Ahora, todo esto, ¿no? Te volamos menos de 10 minutitos, desde abajo hasta acá arriba. En eco. Y ahí, vaya leyendo muy suave. Miren, por aquí es la conexión. Miren esa vista. Por aquí es la conexión a La Perra. A ese cerro. Como están estas tres pistas que ya les mencioné. Es por acá. Y donde yo les digo que tienen que tener mucho cuidado es acá. Sobre todo, si no tienen mucho niebla. Esto se hace un poquito difícil. Porque un bajón, con una grieta bien buena. Hay harto barrito, porque ayer, en Viña Garubó todo el día. Aquí tienen que tener cuidado, porque hay unas raíces medias traicioneras. Y están estas piedras. Están por acá al lado. Está súper cerrado también. Sí, con mucho cuidado. Si no, van a quedar todos llenos de rayas por las espinas. Siguen pedaleando por acá y se van a encontrar con este paredoncito. Y aquí, para arriba. Les voy a ahorrar la subida. Cuando lleguen arriba del paredón, van a pasar por esta reja que, obviamente, los alambres están sacados para poder pasar. Ahí está el centro de entrenamiento. Y ustedes se van a seguir derechito por el camino de autos. Y cuando lleguen a la bifurcación de allá adelante, a mano derecha. Y ahí se van a la partida de la perra donde nos vamos a ver ahora. Ya cabros, aquí llegamos a la partida de la perra. Como pueden ver. Oigan, dato. Los cerros de acá, o sea, las pistas de acá de este cerro. Con la lluvia, porque estamos en pleno agosto. Con la lluvia se rompen mucho. Se le hacen mucha grieta. Entonces, cuando vengan por primera vez, tengan mucho ojo. O si no han venido mucho rato, tengan mucho ojo con las líneas que tomaban antes. Y las líneas que van a tomar ahora. Porque va a estar todo totalmente cambiado. Mucha zanja. Entonces, hay que tener mucho ojo manejando ahora para abajo. Así que vamos a ir con la perra primero. De ahí vamos a hacer la 44. Y después vamos a hacer Blue Lager. En ese orden. Así que, vamos con la perra para que vean esta pista. No ha tenido ningún cambio correctivamente de esta. Está igual. Lo único que va a cambiar van a ser las líneas y cómo está la pista en sí. En temas de grietas. Y sería. Así que, vamos con la perra. Ya cabros. Vamos por la perra. Oye, esta pistita chupa bastante rápido el agua. Así que es perfecta para después de la lluvia. Porque se drena muy muy rápido. Acá, un cambio es este saltito al comienzo. Y esa metida ahí a mano derecha. Y no se vista terminada, así que no me va a meter. Pero va a ser una variante que están haciéndole de acá al comienzo. Ahí tienen una pequeña doble. Por aquí nos enreglamos por esta parte. Saltando ahí. Y aquí también. Y llegamos a este doble. Pequeñito. Y aquí hay una meseta bastante plana, la verdad. No tira mucho. Pedaleamos. Miren esa vista. Tremenda. Y aquí saltamos. Conectando. A la grieta para poder doblar. Porque ahí, si no, se van para abajo en ese contraperante. Y aquí viene una doble ya. Más grandecita. Para los que ya saltan mucho más. A plano. Y aquí vienen dos dobles más chiquititas. Mucho más amigables. Miren todas las grietas que hay. Cómo están desanqueados. Y eso es todo por la lluvia. Así que mucho ojo. Cuando vengan. Miren sobre todo. Esta parte de acá. Aquí se grieta demasiado. Siempre se rompe mucho. Miren todas las líneas. Que van a ver. Bueno, el gire está. Tentan mantenerse. Siempre en la grieta. Pero cuando empiezan a cambiarse. Viene el porrazo. Así que mantenerse en la grieta. Como consejo a esta pista. Está bueno ahí. Oigan mucho ojo. Con esta parte que viene de acá. Porque ahí al lado viene otra pista. Que va a conectar aquí. Entonces este final. Va a ser el final de dos pistas. De ahí se los voy a mostrar. Y sigue. Un poco en esas raíces. De acá también. Tengo un harto cuidado en esta pasada. Porque es contrapelanteada. Con raíces. Y se pueden ir para abajo si le fallan. Está. Lleno de ramas. Yo que soy medio alto. Voy pegando en todos lados. Así que polerita manga larga. Y aquí. Esto es un cortadito. Muy fácil. Se lo pueden tirar así. Tranquilito. Sin mayor esfuerzo. Así que. Aquí salen. De la guerra. Esa sería la pistita. Y aquí. Vamos a pelear de derecho para allá. Hasta una esquina. Nos metemos a mano derecha. Y volvemos a llegar. A la parte baja. De los perros cabros. Van a llegar aquí. Y aquí. A la derecha. Mira un perrito. ¿Cómo estamos? Dos perritos. Hola, hola. ¿Qué tal? De aquí. Llegamos a la parte baja. Y de nuevo. Subimos aquí por la derecha. Así que. Nos vemos arriba. Ya cabros. Nuevamente arriba. Ahora les voy a mostrar la otra variante. Para ir al cerro de la perra. Si es que no quieren hacer esta parte. Porque. La parte que les voy a mostrar ahora. Esta. Como alternativa. En cuanto a nivel técnico. Es súper fácil. Y es un poquito más larga. Esta es más corta. Pero tiene un nivel técnico un poquito más alto. Entonces. Si no quieren pasar por ahí. Pueden hacer lo que les voy a mostrar ahora. Atrás mío está donde venimos subiendo. Entonces. Lo único que hay que hacer. Es seguir peleando. Derecho para allá. Full. Hasta encontrar. Una reja. Para que se den una idea. Hasta el momento. Llevamos casi 27 minutos pedaleando. Así que. En Ibai se hace bastante amigable. Hacer estas vueltitas. Si y nada. Vamos a ver. La alternativa que tienen. Para ir. Al otro cerro. Y cabros. Van a llegar a esta reja. Venimos de ahí. Entonces vienen. Y acá hay una parte. Donde tienen los alambres un poquito cortados. Y pasan por abajo. Y aquí seguimos pedaleando. Para allá. Y vamos a encontrar una metida. A mano derecha. Ya cabros. Venimos de allá. Pasamos esa como casita. Esta reja. Y aquí. A mano derecha. Está la pasada. Ahí para que tengan de referencia. Varios puntos. Entonces aquí. También. Lo mismo. Pero está mucho más fácil pasar. Pasan. Y aquí. Hay un caminito que está. O sea. Se nota como un senderito. Y nada más. Lo siguen. Hasta llegar a un camino de auto. Así que nos vamos a ver allá. Entonces cabros. Aquí donde van a salir. Ven. Un camino de auto. Y aquí. A mano derecha. Así que se van para acá. Y un poquito más allá. De nuevo. Hay un cruce. Y a la derecha. Y ahí le dan. Todo el rato. Derecho. Derecho. Y van a llegar. A la partida. De la perra. Así que vamos para allá. Ya cabros. Ahora llegamos. Por acá. La vez pasada. Vamos a haber llegado. Por aquí. A mano derecha. Aquí es donde está. El centro de entrenamiento. Entonces aquí. Seguimos derecho. Y llegamos. A la partida de la perra. Bueno cabros. Acá. La partida de la perra. Pero ahora vamos a ir a la 44. Lo único que tienen que hacer. Es seguir derechito. Un poco más para acá. Y aquí. Si hay una metida. A mano izquierda. Se meten acá. Y van a saber que llegaron. Si es que se encuentran. Con esto. Acá. Hay un cartelito. De la 44. Que lo hicieron los cabros ahí. Paleando tu patio. Así que. Aquí es donde parte la pista. Que vamos a hacer ahora. Ya cabros. Esta pista. Más curvitas. De hecho. Toda la primera parte. Es bastante amigable. Bien fácil. Y de ahí conecta con la parte final. De la perra. Donde les mostré yo. Antes que estuvieran atentos. En la bajada anterior. Entonces. Vamos a hacer esta. Para que la vean. Esta no es tan en el video anterior. Esta es completamente nueva. Así que. Algunos tal vez no la conozcan. Yo por ejemplo. Es como la cuarta vez que la hago. O quinta. Que hace rato que no pedaleo acá. Y la última vez que vine. Empecé recién a conocer esta pista. Así que. Démosle. Ya cabros. La 44. Entonces. Veamos como está por acá. Está vista también. Pueden venir. Después de la lluvia. Es bastante abierta. Aquí tiene un cortadito. Una roquita. Son varias curvas. Parece que había andado en moto. Porque hay como barcas de moto. Ojo acá. Porque se cruza. Con la perra. Entonces. Atentos que no venga nadie. Se mantienen por aquí. En vez de entreta. Esta pista. Tienen ahí que ir conectando. Buscando la mejor línea para volar. Hay unos hilos. Que se pueden ir saltando. Y aquí se meten. A la izquierda. Cuidado con pasar de largo. Como ven. Más curvita. Ojo que también. Se agrieta bastante. Y esos peraltes. Se hacen como más profundos. Con el paso. Del agua. Cuando llueve. Y también. Se rompió harto. Saltito ahí. Chiquitito. Conectan acá. Un saltito más grande. Tienen estas raíces. Pasan por ahí. Aquí vienen otras raíces. Ojo aquí. Que es medio. Medio oscura esa pasada. Y no se ven unas raíces grandes que hay. Aquí parten las curvitas. Más estrete. Ya más cerrado. Así que tienen que ir. Bien atentos. Con un cambio. Que puedan salir pedaleando. Porque van a tener que manejar alto. Es bien cerrado. Casi. Un conejo. Casi pasamos de largo ahí. Para andar pagueando. Ahí sale. Ven. Son curvitas. Que van mucho más manejados todos. Ojo acá. Con no irse para abajo. Y ahí aquí. Es donde conectamos. Con la perra. Y la perra viene. Aquí al lado. Dentro. No tiene una y acá adelante. Claro. Como pueden ver. Si caminamos aquí un poquito. Está esta griega. Ahí seguimos hacia abajo. Con la vista de la perra. Y aquí es donde viene la perra. Y esta es la 44. Ahora. Les voy a mostrar. La parte. Oculta de esta pista. Para muchos. Así que. Que no muchos la conocen. Cuando vienen acá. Pasan estos árboles. Y ven que ahí está marcadito un sendero. Ya. Para allá. Es la parte más peluda. De esta pista. Entonces vamos para allá. A ver cómo está. Porque hace rato. Me he metido una sola vez para acá. Y no estaba muy bueno. Y yo creo que con la lluvia. No va a estar muy bueno. Acá es súper parado. Yo sé que la cámara. No lo muestra. Es súper parado. Y contraperalteado. Y obviamente está súper cerrado. Porque. Nadie viene para acá. Son muy pocos los que andan para este lado. De unas curvas cerraditas. Y aquí viene lo más peludo. Hay que ver cómo está. Veamos. Por dónde estará la línea de hidrida. Ya. Es aquí para abajo. Antes había líneas por acá arriba. Por abajo. Por todo. Yo creo que. Por cómo está ahora. Lo más seguro. Es por aquí abajito. Creo yo. Así que vamos a probar por aquí. Está súper parado. Y súper suelto. Jojo. Se nota que a veces falta pala. Está. Está peligroso. Digamos. Así que. Cabros con mucho cuidado. Si vienen a probar este helado. Aquí. Vamos a mantenernos. Alte frenito. Aquí también. Tenemos esta pasada de raíces. Que es bien pelúa. No sé si esa es la mejor línea. Y aquí. Curvita. En U. Tienen que venir con harto freno. En verano esta parte. Es peludísima. Y aquí ya salen. Jojo. Oye. Está. Está hardcore. Pero salen aquí. Y aquí pedaleamos. Y nos vamos. Hacia. La salida también. Donde está la perra y todo. Ya cabrón. Venimos de esa ladera. Yo sé que la cámara no muestra lo parado que es. Y con la lluvia. La tierra está. Esta tierra es rara. Porque es como una esponjita. Como que se rompe. La bici como que se. Se entierra pero patina. Está muy raro. Entonces en verdad cuando vengan. Y lo que les digo. Nadie la usa. Se usa muy poco. Entonces está muy mal mantenida. Digámoslo así. Entonces cuando vengan. Se pueden pillar con cualquier cosa. Puede que lo que vean hoy día. No esté igual a cuando ustedes vengan. Así que. Con cuidado nomás. Pero. Para ponerse. Desafíos. Por aquí. Entretenido. Así que. Vámonos ahora. A subir de nuevo. Ya cabrón. Subiendo. A la tercera vista. Vamos a ir a hacer Blue Liger ahora. Que sigue. Siendo en el mismo cerro de la guerra. Así que. Lo mismo. Poder jugar cualquiera. De las alternativas para llegar allá. Así que. Nos vemos. En la partida. De Blue Liger. Uh. Ya cabrón. Estamos en la meseta. De la perra. Allá parte. Un poquito más atrás. Y acá está ese salto. Que va como hacia el mar. Para entrar a Blue Liger. Tenemos dos opciones. Una. Ir a ese salto. El que está allá adelante. El que va como hacia el mar. Y a la derecha. Parte de la pista. Está como el cartelito. Y la otra. La que voy a hacer yo. Que es de aquí. Se mete en una curva. Y van a llegar al mismo lugar. Pero van a hacer como una previa. Así que. Les voy a mostrar como esa parte. Y vamos a ir. Por Blue Liger. Es una pista. También. Más técnica. Con hartos bajones. Cufras bien cerradas. A esta. Si les aconsejo. Sobre todo. Si vienen después de la lluvia. Que la revisen bien. Porque se agrieta también. Se agrieta mucho. Y pueden desaparecer las líneas. Que hacían antes. Vengan con cuidado. Siempre. Siempre. La primera vez. Así que. Demorle. Entonces. Vamos a partir aquí. En la meseta. Y en la meseta. Se van a meter aquí. A la derecha. Por esa. Secretita. Que van a tener toda esta previa. Así pueden calentar. Es más entretenido. Y llegan de una. A este Rock Garden. Que es donde parte. Blue Liger. Ahí como pueden ver. Se mete. Ojo con las ramitas. También crecidas. Como pueden ver. Hay harta grieta. Está bien suelto. Como se sueltó todo el maicillo. Así que. Lo mismo. Con harto cuidado. Acá. Es mucho más fácil la pistita. De aquí para abajo. Empiezan estas curvas. Una traicionera. Cerrada. Ciega. Y. Con esta. Que parte como ya. Con bajón. Como pueden ver. Harta grieta. Entonces. Con cuidadito. Ojo en los frenos. Van a derrapar bastante. Y aquí van el borde del cerro. Bien pegadito al cerro. Ojo con la rama. Y acá. ¿Cómo está? Como pueden ver. Está súper marcada esa grieta. Esta pasada está normal. Parece que nos hicieron pala. De la última vez que vine. Y acá. Yo antes me tiraba por ahí arriba. Vamos a probar. Por abajo. Bien. Mira. Acá está. Esa zanja. Esa línea ya como que. No se puede. No está tan marcada. No está tan limpia. Así que por abajo. Por acá. Wow. Ahí está súper resbaloso. Aquí también. Esta zanja está. Está traicionera. Y ojo con esta. Porque esa los tira para abajo. Así que. Ponerte cuidadito. Y aquí. Yo prefiero volar. Bien abierto. Evitando esa zanja. Aquí también. Ajá. Aquí van a seguir por abajo. Como pueden ver. Es una pista. Que tienen que ir. Ahí. Atento con los frenos. Con las curvas. Maniobrando la bici. Y tirarse. Casi de cabeza. Aquí van a salir. Por este bosque como oscurito. Y hay varias salidas. Pueden seguir derecho. Y van a salir igual. O pueden salir. Que es la que me gusta a mí. Por aquí. Y aquí suben. Yo los subo caminando. Porque es demasiado parado. Y llega ahí en cero. Así que. Hasta ahí. Blue Lager. Nos vemos. Arriba. Ya cabros. Cuarta bajadita. Oye. Espero me puedan escuchar. Que justo. Le están enseñando a unos cabros. Aquí. Andar en moto. Entonces. Puede que haya un poquito de ruido. Pero bueno. Cuarta bajadita. Vamos por los perros clásicos. Esta pista. Amigable con todos. Y para todo nivel. Así que esta la yo les recomiendo. Si vienen por primera vez. Si o si hacerla. Así que. Vamos con ella. Ahora si. Aprovechando que pasaron los cabros. Así no nos cruzamos. Nada. Por aquí parten. A mí me gusta meterme por acá. Y nada. Esta pista es súper entrete. Aquí parte con. Harto pedaleo. Es bien planito. Un par de saltos ahí. Después aquí hay dos. Tenemos. Esta opción. Con el saltito ahí en curva. Y salimos acá. Ojo. Con esta parte de aquí. Va a ser importante. Para llegar a las otras pistas. Aquí seguimos por acá abajo. Esto está nuevo. Le pusieron tablas nuevas. Y está mucho más fácil. Ahí seguimos. La tarima también. Está más fácil. Ojo. Mucho más amigable. Y acá me gusta esta línea. Por la curva. Y hay otra. Ahí a mano izquierda. Y es mucho más fácil. La tarima. Espectacular. Ja, ja. Se disfruta esta pistita. Y salimos. Al pesantito. Un par de escaleras. Unos escalones que son ahí de tierra. Y aquí viene el saltito grande. Y cómo no lo vamos a tirar. Y vamos por la línea de salto. De acá. También ahí. Volando. Ja, ja. Ojo ahí. La curva. Saliendo ahí hay una cosita. Casi me salgo ahí. Ahí saltando la curva. Le mandamos de rapito. Esperamos. Y aquí me gusta tomar la cerrada. Tiene que meterse acá a la izquierda. Uh. Ja, ja. Pedalea un poco. Es planito ahí saliendo. Y aquí. La opcional es por ahí a la derecha. Si no por acá. Y también pueden pasar por el lado del salto. Tiene que ir por ahí. Es hora rápida. Están revisando raíces. Ojo ahí con los frenos. Salimos. Y ahora estamos abajo. Uh. Listo. Los perritos. Muy bueno. Uh. Ya acabamos. A la quinta. Ahora vamos a ir al otro cerro. Para eso va a ser importante. Cuando vengamos subiendo. Van a llegar a este salto. Que cruza el camino subida. Que está casi llegando arriba. Y está esta metida. Nosotros venimos de allá. Subiendo. Y está esta metida a mano izquierda. Vamos a tomar por ahí. Derechito. Así que vamos para allá. Y nos vamos a ir al otro cerro. Y ahí vamos a hacer. Dos o tres pistas más. Si no hay yoko. Así que. Vamos para allá. Espero que me alcance la luz. Porque me queda. Como una horita de luz. Así que. Tapabuera hoy día. Vamos. La bajada anterior les dije que se preocuparan de esta parte. ¿Por qué? Aquí es donde nosotros bajamos. Hacia los perros por la pista. Y venimos de allá. De esa parte. De esa parte del bosque. Pero tenemos que ir hacia esta. Entonces. Muchos se vienen desde arriba de los perros. Y conectan por aquí. Y se meten para allá. En vez de seguir para abajo. Así que. Esta es la metida. Y por aquí. Derechito. Todo el rato. Full derecho. ¿A dónde vamos? Vamos a llegar a un punto. Que vamos a llegar a este senderito. Y aquí el sendero tiene una bajadita. Por ahí para abajo. Vamos a una pista que se llama. Darkline. Si no me equivoco. Y si vamos derecho. Que bueno. Esto también conecta por ahí. Tiene una subida. Si vamos derecho. Nos vamos a ir hacia la otra parte. Que es donde está la antena. Y las otras pistas que vamos a hacer. Esta pista que vamos a hacer ahora. Que es Darkline. Que es aquí abajo. Vamos a bajar. Shum. Aquí. Aquí parte. En Darkline. ¿Ya? Ya. Esta pista que vamos a hacer ahora. Ya no tiene el final que tenía en el video anterior. Porque. Unas temillas. Pero hay que salir antes. Y vamos a salir justo a la mitad del cerro. Donde están todas las zonas altas. Y vamos a salir. Entonces. Esta pista es muy cerrada. Van toda la quebrada. Y por lo tanto es muy húmeda. Entonces. Cuando llueva. Intenten evitar esta pista. Porque se pone muy resbalosa. Tiene muchas raíces. Muchas pasadas de roca. Que de verdad. Se ponen muy resbalosas. Y muy peligrosas. Y se pueden caer por las puras. Entonces. Si llueve. Intenten darle unos días. Varios. Para que se seque. Y se chuve el agua. Porque es súper húmedo. En verdad. Muy muy húmedo. Así que. Como consejo. Y en cuanto a dificultad. No tiene mucha dificultad. No tiene mucha pendiente. Tiene unas pasaditas técnicas. Y sería todo. Así que. Debole. Ya cabrón. Vamos. Aquí. Se me olvidó ponerme los guantes. Pero bueno. Será. Aquí es súper cerrado. Súper oscuro. Y súper húmedo. Así que. Tengan mucho cuidado. Como les dije antes. Cuando vengan para acá. Porque. Se pueden. De hecho. Me voy a tirar muy piola. Por el mismo tema. Para ver cómo está. Porque yo sé que. Que esta pista se pone. Complicada con la lluvia. Y ayer estuvo. Ven. Ya hay varias pocitas. Y en verdad. Bastante resbalosa. Así que voy a andar muy piola por acá. Y todavía les quiero mostrar las otras pistas. Y no. De hecho. Hay hasta posa. Barro en la cara. Así que. Como les digo. Cuando vengan por esta. Ojo con las raíces. Ojo con la esposa. Oh. Está tremendo. ¿Qué se hizo ahí? Oh. Y me fui para abajo de puro pavo. Donde venía hablando. Ya. Donde seguimos. Como les decía. Atentos. No va bien. Ojo con todas estas pasadas. Acá. Oh. Ahí estaba complicado. Se me fue toda la. Se me cruzó toda la bici. Oh. Así que. Como les digo. Que va con las raíces. Es bien reparoso. Bien oscuro. Así que no se ve. Absolutamente nada. Cuando andan andando. Y de la nada. La bici patina. Así que muy atentos. Y dejenla secar. La verdad que hay mucho barro de esquiva. Ja ja. Oh. Aquí no veo nada con los lentes. Uh. Ja ja. Ya. Zafamos. Ja ja. Bueno. Es que ya van a ser. Casi las 6. Y ahora en invierno. Oscurece. Súper temprano. Entonces. No me queda mucha luz. Ya. Ojo con esta parte. Esta es la parte que se pone más resbalosa. Que donde está este rock garden. Le han hecho una pasada por el lado. Y una pasada por aquí. Yo voy a probar derecho. Ja ja. Probando que no esté muy resbaloso. Así que. Démosle por aquí. Ja. Estaba viola. Ja ja. Está firmada. Pero ojo. Siempre con esa pasada. Ahí viene un par de rocas más. Que es como. Lo complicado. Oh. Y este árbol cuando se cayó. Ja ja. Lo malo de ser alto. No pasaba por ahí. Oh. Ja ja. Ojo aquí también. Harta raíz. Ja ja. Como sonó el neuma donde patinó. No, cabrón. Aquí ya estamos. Terminando. Porque. La pista se acortó. Bastante. O sea. Se perdió una parte que era entretenida. Encuentro yo. Pero. Bueno. Son detalles. Ahora. Termina un poquito más adelante. Estamos casi casi. Chum. Es altito. No sé qué onda. A ver. Ya. Todavía falta un pedazo. Pero estamos casi casi. Ahí está. Súper oscuro. Y no veo nada con los lentes. Ando lentes muy oscuros. Para esa pista. Ya. Aquí salimos. Ojo. Acá. Porque si se pasan. No van a tener por dónde salir. Pero igual está marcado. Ahí está curvada acá. Aquí. Y aquí. Nosotras lamas a la izquierda. Y. Caminando. No hay para qué. Hacerla pedaleando la verdad. Pero por aquí van a salir. A la. Mitad de los saltos. Como la mitad de los perros. Así que. Subamos. Aquí. Llegamos arriba. Como ven. Salimos. Aquí a la mitad de los saltos. Oye. Va cayendo el solcito. Así que acá es donde salimos. De la dark lane. Oye. Está. Quedó toda embarrada la bici. Ojo detalles. Así que. Vámonos a otra. Vamos para la antena ahora. Uff. Ya cabrón. Aquí fue donde bajamos a dark lane. En la anterior. Ahora solo vamos a seguir derecho. Por aquí. Estaban a la izquierda. Oh le pegué un ramazo. Estaban a la izquierda. Y suben por acá. Van a subir. Aquí hay una trepada pequeñita. Nada difícil. Y van a llegar. Como a estos pinos de acá. Que como se nota que es como que algo parte aquí. Entonces aquí es donde van a partir. Esta es la partida. De las tres pistitas. Que vamos a hacer ahora. Ya cabrón. Entonces acá. Vamos a hacer. Antena. Solito line. Y headline. En pro del tiempo. Y por la luz. Voy a hacer primero. Solito line. Que es una variante. Y conecta con headline. Entonces voy a hacer un 2x1. Porque headline. Pueden hacerla. Solo headline. Y les voy a mostrar donde se entra. Pero vamos a hacerla de una. De corrido. Para que alcance la luz. Y lo que queda de día. Así que vamos ahora. Bueno. Es la misma partida. De antena. Hasta donde hagamos la variante. Solito. Así que voy a mostrar toda esta parte. Y después partimos. Cuando partamos antena. Vamos a partir desde. Donde nos metimos. Solito line. Ya. Así que. Demole. Ya cabrón. Acá entonces parte. Antena. Y es la misma partida. Que vamos a usar para todas estas pistas. Es bien plano. Hay todas opciones. Pueden ser por ahí por la curva. Por aquí derecho. Es súper plano. Es puro pedaleo. No tiene absolutamente. Nada, nada técnico. Ahora. Esta pista. Bueno. No la que vamos a hacer ahora. Pero. Antena. Que. Esta misma partida. Como ya les dije. También es bastante amigable. Excepto por la última parte. La última parte. Es lo más peludo que tiene. Y por eso tal vez. Ah, pero pueden bajar por el camino de auto. Si ven que es muy difícil. Así que ahí les voy a mostrar. Lo demás. Es todo muy amigable y fácil. Sobre todo para los que estén partiendo. Y nos tomamos. Los cabros. Ya. Ojo. Este arbolito. Es importante. Ahí. Para donde van ellos. Es para antena. Y yo me voy a meter acá. A la izquierda. Hacia solito. Así que. Demole por acá. Ojo. También. Esta pista tiene unas pasaditas. Median mojadas. Complicadas. Así que. Hay que ir atento. Nada más. Y es. Muy parecido. A esta parte del bosque de antena. Aquí así. Bien cerrado. Con los árboles muy cerca tuyo. Que sentís que había chocado todo el rato. Como que se te acercan. Ahí. Esa posa. Esas curvas son a ese. Como. Una en su vida. Y la otra están bajadas. Aquí. Delante. Ven. Los árboles se acercan. Bastante. Esto es una de las pasadas. Creo. Se pone como. Uah. Es como. Súper cerrado. A mí estas pistas. Así cerradas. Me cuestan bastante. Por temas. Así que. Paso muy cerca. De todos los árboles. Así que. No es tan bueno. Ser tan alto. Aquí. Todo esto. Solito. La in. De hecho. Si vieron el video. Del night ride. Por aquí fue donde. Hicimos el night ride. Solo que. Hicimos una variante. Donde podéis conectar. A la antena. Que es aquí. Un poquito más adelante. Se la puedo mostrar. Vamos a parar ahí. Breve. Acá. En el night ride. Nos fuimos para allá. Y ahí conectan. A la antena. La antena está acá al lado. La pista. Y ahora vamos a ir por acá. Miren esa vista. Tremendo. De hecho. Los perros vayan y ven toda la pista. Entonces. Ahora vamos a hacer solito. Line. Que es todo esto. Y donde veníamos. Y vamos a conectar. Con Headline. Que. Es una pista. De puros bajones. Bien parado. Y que. Así en mojado. Se pone bien complicado. Y bien resbaloso. Así que. Vamos a darle. A ver como nos va. Ya solito. Aquí pedaleo. Y ahí viene un cortadito. Que lo pueden hacer. Andando. No hay problema. Pueden pasar. Pueden rolear ahí. O sea. Aquí. Solito tienen los bajones. También. Tienen raíces. Como ven ahí cruzadas. Denle. Con criterio. Pero. Es bien entretenido. Si pasaron eso. Y se sintieron cómodos. Sigan adelante. Con Headline. Porque Headline sube. El nivel de esos bajones. Los pone más parados. Y más largos. Si no me equivoco. La metida Headline. Es esta. O hay uno más adelante. Siempre me confundo. Pero. Bueno. Van a seguir aquí. Por. La izquierda. Y van a seguir la misma. Contraperalte. Sendero angosto. Bien parado. Alta rama. Ojo con los frenitos. Hay varios chonguitos. De donde cortaron árboles. Así que ojo. Con los pedales. Con todo. Que no quieren. Una caída de esas. Ya. Esta es la otra metida. Y según yo. ¿De aquí dónde viene? Headline. Si no me equivoco. Headline llega por acá. Y aquí es donde parte. No se lo venimos de ahí atrás. Para allá. No tengo idea que hay. Así que como pueden ver. Aquí. Bajoncito. Bien. Bien parado. Con harto. Harto barro. Así que nada. Tranquilito. Ven. Bien parado. Como les dije. Así que. Nada. Tranquilo. Es solo esa parte. De ahí. Como que se pone amigable. De nuevo. Ojo ahí. A criterio también. Tanto a nivel técnico. Me pegué en la cabeza. Me pegué con toda esa rama. Ojo. Aquí tenemos dos líneas. Esta de aquí. Con la roquita. Por abajo. Obviamente. Más amigable. Y más fácil. Así que aquí también. Por donde quieran darle. Por donde se sientan. Confiados. Lo ven por la roquita. Un poquito más. Más turbio. Pero más vale poner dentro de tensión. Hay mucho. Mucho barro. No sé si en la cámara alcanza a saltar. Pero. Está sub... Me caí barro en la boca. Está súper resbaloso ese. Y esos son los dos bajones. Como importantes que tiene la pista. Es súper corta. Pero tiene esos bajones que. Son complicados. No hay llegar. Y darle. Ya. Acá tiene esta malla naranja. Que claramente si pasan de largo no les va a salvar. Y aquí. La llegada. Que es bien parada también. Y salen. Ahí hicimos solito. Y headline. Sale ahí. De hecho. Cuando llegamos los perros. El portón está hacia allá. Y la típica subida de los perros y todo. Está. Hacia ese lado. Entonces por aquí llegamos. Cuando hacemos headline. Y si lo tiramos con solito desde el principio. Mejor todavía. Espero que les haya gustado. Ya. Vamos por. Antena ahora. Ya cabros. Ahora. Antena. Está ahí atrás el tronquito que les dije. Ahí fue donde nos metimos antes. Hacia solito line. Y ahora. Vamos por acá. Por la derecha. Hacia. La antena. Así que. Démosle. Creo que es la última. Pista que nos queda. Si no me equivoco. Hay un par de líneas por ahí. Pero no están muy completas. Y prefiero mostrarles las que son como pistas. Pistas. Como bien establecidas. Así que. Vamos. Démosle. Ya. Como dos horitas en el cerro. Se siente. Todo el rato en eco. Así que hemos pedaleado bastante. No hemos ocupado mucho la IBA aquí en ese sentido. Así que. Démosle. Ya. Ya cabros. La antena. No sabía si había partido grabando o no. Buah. Antenita. Entonces. Oye. Ya el cansancio se siente. Fueron cinco o seis pistas. Está en la quinta o sexta creo. Sexta. Si no me equivoco. Así que. Ya el cansancio se siente. Aquí y yo. Me gusta saltar aquí. Para poder entrar derecho. A esta curva de acá. Entra ahí fuerte. Ojo. Eso siempre hay que frenarle harto. Si queréis seguir la pista. Claro. Hay una masada media derecha. Esta pista. Como les dije. Es facilita. Sin mucha pendiente. Harto pedaleo. Sigue para los que están partiendo. Es ideal. Lo muy complicado que tiene. Es la última parte. Que la vamos a ver ahora. Oye. De acá hc justo. Salsita ahí perfecto. Salsenazo. Bueno. Todavía no. Pero ya casi. Nos alcanzamos justito con el día. Domingo bien aprovechado. Aquí viene Vistita. Tranqui. Es muy buena. Hay harto sabateo. Y aquí un saltito. A caer en esta curva. ¡Guau! Como le entramos ahí. Igual que esta. Esta es bien traicionera. Y es bien complicada de hacer bien. Ahí se han ido pedaleando. ¡Guau! Piernitas. Dándolo todo. Seguimos por acá. Un saltito ahí chiquitito. A mí me gusta saltarme esas raíces. Para no regarle. ¡Qué bien! ¡Guau! Ya cabros. Mira acá. Parte importante. Cuando salgan acá. Cuando salgan a este cruce. Si suben por la antena. Pueden subir por acá. Yo nunca lo hago. Siempre subo por los perros. Pero de aquí. Unos cuantos metros. Allá hay un cartel. Y allí es donde parte Headline. Entonces cuando quieran hacer. Solo Headline. Es desde ahí. Y ahí es una pista súper súper corta. Como dato. Que era el 2x1 que hicimos antes. Seguimos. ¡Guau! Ya. Ahora. Se viene la parte complicada. Y les dije que tal vez. No es para. Todo nivel o para los que están partiendo. ¡Guau! Está abierta esa puerta. Es un poquito más desafiante que es acá. Como pueden ver. Miren la grieta que hay. Y miren cómo se rompió esto con la lluvia. ¡Oh! Es tremenda grieta. En el video anterior nosotros nos tiramos por ahí. Por allá adentro. Pero ahora está imposible. Como podrán ver. Y la otra línea era por acá. Entonces ahora ¿qué hicieron? Hay una línea por allá arriba. Que es la que vamos a usar. Y está en esta de acá al costado. Que sumones son más fáciles. Yo siempre. Bueno, estas son más paradas. Pero es derecho. Estas tienen curvitas y te giras hacia los arbustos. Pero a esto me refiero. Con que cuando vengan. Y haya llovido. Tengan ojo. Porque yo el otro día que vine. Casi me meto por acá adentro. Y menos mal alcanza a frenar. Así que ahí va a que tengan ojo. Porque miren tremenda grieta que se hizo. Así que un poquito para atrás. Y le damos. Por acá arribita. Esto es fácil. Nada más dejarse ir. Suavecito con los frenos. Sin que se traen. Y ojo acá. Porque la grieta continúa. Entonces ahí tienen que hacer un paso de lado. Para que no se haya nadie dentro de la grieta. Y esta parte también es complicada. Los que están recién partiendo. Ahí salimos. Y ojo acá. Porque no a muchos les gusta esta pasada. Pero también. Es súper fácil. Y es solo. Llegar y atreverse a bajar por ahí. Oh. Listo. Antena. Bueno cabros. Hasta acá el video de hoy. Oye. Espero que les haya gustado. Que les sirva esta actualización. Sé que a muchos les sirvió el primer video. Así que tenía muchas ganas de. Hacer la versión nueva. Digamos así. La 2023. Les voy a dejar. Acá al lado. Como la vuelta que hicimos. Porque anduve todo el día con el Polar puesto. Así que para que vean. Como cuántos kilómetros son. Hacer todo el circuito. Subir todo el tiempo. Por los clásicos de los perros. Así que para que tengan ahí una idea de cómo es todo. Y nada. Como siempre. Si les gusta el material. Si les gusta el video. Denle me gusta. Denle like. Comenten todo lo que quieran. Si quieren algún tip. Si necesitan saber algo más de acá. Obviamente feliz de responderles. Y suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido que estamos haciendo. Oye. Por último. Muchas gracias. Tienda Ride. Por prestarme acá. La Orbea Rise. Obviamente equipada con lo mejor. Con Chualbe. Y con Hope. Así que. Muchas gracias. Por prestarme la bici. Para venir a hacer este videito. Para ustedes. Así que nada. Pues cabros. Como siempre. Que estén super. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.